¡Hola, hola! ¡Espero estén muy bien! Pues aquí estamos nuevamente con otro video y muy emocionados porque... ¡Emocionadísimos! ¡Sí! Estamos muy muy emocionados porque ahora ganamos algo, ganamos algo que lo esperamos por tres años más o menos y después de cumplir los cien mil suscriptores gracias a ustedes, gracias, 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 ya somos muchos y ahorita nos acompaña aquí nuestra sobrina la Francesita, aquí está, qué bueno que le tocó a ella presenciar cómo recibimos este premio que les vamos a mostrar, así es, amigos y amigas Yo me preguntaba, tía, ¿qué es eso? Como que leyó una placa, ¿y qué es una placa? Una placa de YouTube ¡Enséñame pues qué es eso! No vamos a abrir hasta que venga tu tío Así es, entonces tuvimos que ir a conseguirla aquí a la feria de Villa de Álvarez Y esto fue lo que nos ganamos ¡Galletas! ¡Jajaja! 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 Una sopa instantánea Y bueno, eh... ¡Una cubeta! ¡La cubeta! ¡Ah, la cubeta! ¡Va incluida la cubeta! ¡Y unas papitas que ya se comió ella! ¡Sí! ¡Jajaja! 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 Y dentro de eso recibimos esto ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¿Qué será eso? No crean la forma que nos costó ganármela ¿En serio qué? Yo pensé que me iba a quedar sin dinero Sí, ¿qué le costó? ¡Jajaja! Y miren estas escenas de cómo nos costó trabajo obtenerla Ahí está ¡Ah! 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 � ¡Ah, por fin! ¡Vaya, por fin! Y sí, amigos y amigas, por fin, después de tanto darle a los dardos, y en serio que me va a doler mañana el brazo, por fin, por fin, ya tenemos esta placa. ¡Se lo ganó! Y no queríamos abrirla sin antes que ustedes estuvieran presentes, porque son parte muy importante, gracias a ustedes es esto, en verdad que yo pensé, yo pensé que nunca la iba a obtener, sentía que de repente a lo mejor el tema que tocábamos en el canal de Hernanditos, no para mucha gente le gustaría. ¿Y tanto les gusta que hemos llegado hasta ganar esto? Pues vamos a abrirla, vamos a ver cómo está. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué dice? A lo mejor se equivocaron, ¿no? No, no se equivocaron, ahí tenía su nombre. A ver, a ver, pásame aquí para abrirlo. A ver, ábralo. Porque también ustedes son parte de esto, y pues ella está en representación de la familia. ¿Cómo no te vayas a cortar, por favor? Todo de la familia. Ella es la representante. ¡Oh, ya va a salir, ya va a salir! ¡Ya va a salir! ¡Órale! ¡Hija, con fuerzas! ¡Ya quiero volverlo! ¡Se va a deshacer, se va a deshacer! ¡Quiero ver, no quiero volver! ¡Ya quiero volverlo! Ahí te va, ¿está de pa un lado o pa un lado? ¡Sí, de los ojos! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ah, mira! ¡Viene tapado, viene tapado! ¡Ya lo sentí! ¡Ya lo sentí! ¡Ya lo sentí! ¡Tranquita yo! ¡Te están felicitando! A ver, sí, espérame, ¿qué dice? ¡Alcanzaste un hito! ¡Ah, ching! ¿Quién es ese? ¡Alcanzaste un hito de suscriptores! ¡Ok, ya lo busqué! ¡Alcanzaste un hito de suscriptores! ¡Acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de un proceso o en la vida de una persona! ¡Oh! ¡Oh! ¡Felicitaciones! ¡Nos complace ser partícipes de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional! Este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado por Rick Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Los primeros que lo ven ustedes Los primeros que lo ven ustedes ¡Ay! Tiene un plástico, ¿no se ve bien? ¡Nos toca, nos toca! ¡Oh! ¡Y Andy Fernández! ¿Por qué no traíamos confeti para aventarle? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, lamentarnos todos porque es de todos nosotros! ¡Oh! ¡Wow! ¡Todos ustedes! ¿Puedo tocarlo? ¡No, no, no! ¿Puedo tocarlo? ¡Wow! ¡Wow! ¡No manches! ¡Qué hermoso! ¡Gira! ¡¿Puedo ver?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, puedes ver! ¡Sí! ¡Puedo ver! ¡Estás de cámara nuestra productora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! 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 Dice... Acabas de alcanzar un hito que muy pocos creadores de YouTube alcanzan. Tu canal obtuvo la sorprendente cifra de 100,000 suscriptores. ¡Eh! 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 Sabemos que las cifras en YouTube pueden ser astronómicas, pero esperamos que no olvides el significado tras este hito de seis dígitos. Has llegado al corazón de todos y cada uno de quienes se suscribieron a tu canal. Tu creación fue fuente de inspiración, un reto o un entretenimiento. Alcanzaste este hito con mucho esfuerzo, perseverancia y seguramente un gran sentido del humor. Nadie puede arrebatarte tu éxito y nos gustaría reconocer tu trabajo con este premio a Creadores Plata. Una pequeña muestra de nuestro aprecio y respeto. Sabemos que no buscas alabanzas y que la fuente de tu trabajo son tus ganas de crear y disfrutar y ese público al que le importas. Estamos ansiosos por ver tus próximas creaciones, en este momento un millón de suscriptores pueden parecer una meta lejana, pero estás más cerca de lo que crees y te estamos apoyando. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Atentamente! ¡Susan! ¡Youtube SEO! ¡Bravo! 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 En serio que muy, muy bonito esta pieza, este reconocimiento de plata, es la placa de plata, es por pasar los 100 mil suscriptores y que tal como la ven no pues hermoso, si lo esperábamos y lo deseábamos mucho y por fin llegó el gran día nos llegó la placa fue mucho tiempo eh, tanto tiempo unos 3 años aproximadamente desde que subimos más seguido los videos, y aquí con la francesita que bueno que nos acompañas este día que tal te pareció como viste muy bonito ya estoy pensando donde la voy a colgar donde pues por ahí por notar la computadora en mi cuarto ahí por notar la computadora, ahí más o menos bien muy bien, muy bien espero que se emocionen como nosotros si, si y aquí despedimos este video, esperemos que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó esta bonita plaquita que por fin está aquí en nuestras manos y nos estamos viendo próximamente eh suscríbanse, dale like y compartan también este video si les ha gustado nos vemos hasta el próximo adiós la productora está hablando bye no 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 Gracias.